AH 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 Hola Gabriel YouTube, acá estamos jugando al Saint-Rome 4 Qué feo se ve Va 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 Bueno ya vamos a empezar Ehhhh Pero déjame concentrarme en esto Ya, mucho... Por si acaso tengo el micrófono normalo así que si me muevo un poco va a ser... PFFF FUACK Sainz No canto como se juega esta cuestión Así que vamos a... Voy a bajar un poco el sonido Espera que tengo que bajar el sonido... El sonido... Ahí está Espera, cambia la vista, escondete, un momento, tu responde, Matt Neller? Bueno, ya se que este juego es medio antiguo y todo, pero, pero, es que, no ha salido ningún juego vagán por ahora, entonces, vinieron a grabarse en Raw 4, así que vamos a agachar como se juega, what the fuck, what the fuck, what the fuck, que hice? Claro, con cual se corre, como corro, que lento, no entiendo la posición, tenemos que hacer, a ver como lo mato, como lo mato, que hago, que hago, que hago, que hago, F, muerte, Muerte Mata a los terroristas Headshot Headshot men Headshot Que lindo fue ese headshot Fue como Muerto Terrorista What the fuck Concha la lora Ahí va Osama Headshot Headshot ¿Dónde está el loro? ¿Dónde está el loro? Pum 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 A ver ese no murió Pum Headshot men Headshot A ver PAM Headshot PAM Headshot Puta no gasto ni bala ¿Dónde está? ¿Dónde está? Qué fácil este juego Dios mío Oh shit men What the fuck Ahí está Muero Osama Ay PAM PAM Puta que soy chueco Ahí está Está cheque Solo mi equipo no me ayuda Ah what What the fuck Pero que coño ¿A dónde vamos ahora? No te preocupes Yo me recargo A ver aquí perra ¿Dónde está perra? Por aquí El negrito me salvó Oh shit men PAM Oye y eso que lo puse en normal Lo puse en fácil Que No hacen ni daño Oh shit La mira invertía Mira 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 PAM No me explota Pum Oye pero que fácil este juego Mira PAM PAM Oye fallé como un imbécil Recién DARS ven conmigo PASERAS DARS ¿Qué pasa de ir para ahí? Ah no Esa no hay que ver Ya a ver Ah que hay una mano Ya veis esta Esta Dalet de Zairus Es un coñazo Con el tema de la seguridad Deo Puta Headshot 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 Puta Ay 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 ¿Tiene una azúcar? Oh shit men Shit men Puta Ya dale Puta Pero no me lo quiten Caese Report PAM Oh 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 ¿Dónde está? Ahí está El malo Pero ¿Por qué lo? Oye sabés que este ha sido el primer juego En que veo que mi Que mi Ayudantes de verdad Ayudan Pero hay que subir Cómo subieron tan rápido Cómo subieron tan rápido Corre 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 Ay Fuerza a la puerta PAM 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 Tres Cuatro balas PAM Oye ese Pero Pero Oh Oh Que alzado Campero Campero El Willy Me mató ¿Por qué Él anda con máscara Y los demás no? Persigue a Miley Cyrus Fuck Tengo que perseguir a Miley Cyrus Tan insolente Como siempre Ya que fantástico ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Barra 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 Ah 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 Funante Dijo Me está diciendo Que fulo las fiestas Loco Oh Shit Eh Ah Ay pero quité Pégale Un cabezazo ¿Dónde hay con máscara El no? Pégale Una patada Una patada A la canilla Oh shit Ya ese salto tan Oh Oh PAM ¿Qué? ¿De cuándo está Desalaba? Una bomba atómica ¿Qué hago ahora? El misil se des... Oh shit Jesus man ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¿Por qué me colgué? ¿Por qué me colgué? Ah Oh qué hermoso, ¿por qué ponen esa música? ¿Qué hermosa la música? ¿Cachai que no me gusta mucho el rock? Pero que... ¿Ganzel Rouse? ¿Ganzel Rouse? ¿Ganzel Rouse? Me gusta mucho ¿Qué hermoso que lo pongan? ¿Ganzel Rouse? Pero no me gusta más ¿Qué harás esto? Dale Dale Oh Qué pena Lugo Qué pena Lugo ¿Por qué lo dicen así? Oye Pero Ahora... Ahora creo que me va a sacrificar por el mundo Que bonito, y ponen esa música encima Persigue a Miley Cyrus Fuck, tengo que perseguir a Miley Cyrus Tan insolente como siempre Ya, que fantástico Que hago, que hago, que hago, que hago, que hago Barra, barra, barra AAAAAAA Pfff Funante dijo? Me esta diciendo que fueron las fiestas, loco Oh, shit Eh AAAAAAAA Ay, pero quite Pégale Un cabezazo ¿Dónde hay con máscara? El no Pégale, una patada Una patada en las canillas Oh, shit Ya, ese salto tan... Oh, oh, BAM ¿Qué? ¿De cuándo estaba esa lava? Una bomba atómica, ¿qué hago ahora? El misil se des... Oh, shit, man ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh, 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 oh ¿Por qué me colgué? Ah ¿Y por qué? Oh, qué hermoso, ¿por qué fue esa música? ¿Qué? Qué hermosa la música ¿Cachai que no me gusta mucho el rock, pero, que, danzalro... gan... gan, gan... gan, gan... gan, gan, gan. me gusta mucho Qué hermoso que lo pongan I miss you baby But I don't want to miss you Dale, dale Que pena loco Que pena loco Por qué lo dicen así Oye, pero Que ahora Ahora creo que me voy a sacrificar por el Por el mundo Que bonito, y ponen esa música Vámonos Vamos, vamos No, tirate Es que esperate, voy a subirle el volumen Solamente porque me encanta esta canción No importa que me marque en copyright Y la cortaron Y ahora pusieron dubstep Pusieron Dus Dus Tep Pusieron música El demonio El demonio Ya Jag La noche La noche Bueno La adoración de los estados unidos Bueno cabrón, espero que les haya gustado Y bueno, si les gustó el video Espero que se suscriban Gracias por ver este video Ahora voy a empezar a subir más videos Espero que les haya gustado El de Saint Rose Si quieren Sigo grabándolo Les voy a dar me gusta al video Por favor Y bueno, les quiero enviar un saludo A mis primos Que se llaman Matías y Santiago Que ellos ven mis videos Y les quería enviar un saludo Así que Gracias por ver el video Y espero que les haya gustado Y hasta la otra Chao ¡Oh!